La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud, depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los Jóvenes en Familia, con el auspicio de... Muy buenas tardes, estamos comenzando nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y como todos los domingos nos reunimos para conocer algo de nuestros jóvenes de todo el Paraguay, de toda la iglesia y todos otros los jóvenes también que tienen tantas cosas lindas que quieren comunicarnos. Bueno, hoy nosotros estamos con estos jóvenes que quieren entregar su vida en la vida de los capuchinos. Es decir, estamos hablando un poco de un domingo casi vocacional, digamos así, para presentar y conocer también a estos jóvenes que vienen de distintas latitudes de nuestro país. Bajo un llamado especial, porque esto siempre lo llamamos de esta manera. Es una vocación, es un llamado, es un sentimiento profundo que el Señor regala también a las personas. Y eso es lo que queremos saber, porque siempre cuando estamos jóvenes, para los jóvenes en familia, queremos llegar y queremos dar a conocer estas cosas lindas de nuestros jóvenes. Cómo quieren entregarse en esa generosidad y en ese deseo siempre de hacer el bien. Bien, como decía San Juan Bosco, no se olviden que Dios nos ha puesto en este mundo para servir a los demás. Y eso es entonces aquí lo que queremos conversar hoy sobre la experiencia de estos jóvenes. Muy bien, muy buenas tardes queridos jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿paz y bien? Muy bien, entonces vamos a hablar un poco, queremos conocerles antes que nada, preséntense de dónde vienen, hablemos un poco de la familia, sus padres, cuántos hermanos son, y sobre todo también, qué estaban haciendo, ¿verdad? Antes de venir y hacer este proceso tan hermoso que es el de entregarse a Dios dentro de una congregación, dentro de la iglesia. Vamos a comenzar ahí por la izquierda, tu nombre, tu edad, tu cluta, México, Amiana, ve ahí. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Alexis Benítez, en la ciudad de Cazapá, olimpista, soy el mayor de los hermanos. ¿Cuántos hermanos son, Alexis? Seis, en total son. ¿Seis hermanos? Sí. ¿Cuántos años vos tenés, Alexis? Veintitrés años. Veintitrés. Sí. Veintitrés, o sea que el menor, ¿cuántos años tiene los seis? Nueve años. Nueve añitos. Muy bien. ¿Y tus padres? Oye, volan de tu acuera, ¿eh? Mi madre está en Buenos Aires, reside allí. Mi padre, lastimosamente, ya ha partido a la casa del padre. ¿En serio? Sí. ¿Y tus hermanos con quién quedaban entonces? ¿Son seis ustedes? La mayoría ya están, digamos, comprometidos y dos de mis hermanas, las más jovencitas, están con mi madre. Ah, están con tu madre. Están entonces ya en Buenos Aires. En Buenos Aires. Están trabajando ahí. Exactamente. En busca de trabajo. Así mismo. Ya. Bueno, eso entonces es para conocer un poco también la realidad de nuestro pueblo, de nuestra gente, y desde ahí es donde Dios llama también, ¿verdad? Son caminos especiales. Bueno, aquí a la derecha, ¿cómo es tu nombre? ¿De dónde venís? En el Aulimpista. Ande, va, el ande de Kiboshine. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Julio César López Martínez. Soy de la ciudad de Santa Rita. Nací en Villarrica del Espíritu Santo, pero estuve viviendo en Santa Rita, Alto Paraná. ¿De qué edad? Y entonces por nacimiento, ¿bio? Sí. Tengo 21 años y soy también olimpista. Vení a reunirme y te lo olimpista, ¿cuerdas? Sí. Bueno. ¿Y tus padres qué hacen actualmente, Julio? Mis padres actualmente trabajan de transporte escolar. Mi papá fue mucho tiempo camionero, trabajando con soja, con granos. Allí en Santa Rita. Sí. Y por eso es lo que se fue todo hacia Santa Rita, ¿bio? Sí, así mismo. En Patecola, Brasiguaño, Reñela, Portugués. Y intentamos. Reñela, baité. ¿Usted ahí habla en tres idiomas por ahí, ¿ya? Sí. ¿O más? ¿Se alemán o ahí, pero no? Hay alemanes, italianos, polacos, de todo un poco hay ahí en Santa Rita. Ah, mirá un poco, che. Qué bien. Bueno, Santa Rita es verdaderamente una ciudad muy próspera. Conozco ahí a muchas familias, muy interesante, muy buena, verdaderamente en esa zona. Bueno, entonces vos sos Julio, me dijiste. ¿Cuántos hermanos me dijiste, Julio? Somos cuatro. Yo soy el menor. Son dos varones y dos nenas. A los dos varones. Te llegiste y ponado hoy, ¿eh? Sí. Bueno, y actualmente tus padres trabajan entonces de transporte escolar. ¿Tu mamá también? Sí, también. ¿Y tu papá también? Sí, los dos trabajan juntos. Entonces quiere decir que estaban en la luna, ¿eh? Sí. Y hay que llevar de un lugar a otro. Bueno, y aquí el último. ¿Cómo te llamás vos? ¿De dónde venís? ¿Tu edad? ¿Tu club? Mirá, se siente de salida. No hay por ahí. Te la guaran y vine, ¿eh? Muy buenas tardes. Paz y bien. Mi nombre es José Cañete. Soy de la ciudad de Emboscada. Tengo 21 años y soy del Club Olimpia. ¿De? Olimpista. Se apiñe a reunirme y te va a ver los olimpistas. Qué bien, che. ¿José? ¿José me dijiste? Sí. José Cañete. De Emboscada. Y vos estuviste ahí en el colegio de las hermanas Virgen del Huerto. Hermanas del Huerto. Pero ahí estudiaste, terminaste todo el colegio, toda la escuela. Así mismo, desde el jardín hasta el último año. Ya. ¿Y qué tal esa experiencia ahí en Emboscada? ¿Cómo son los jóvenes? ¿Qué tal? ¿Hay buen ambiente? El ambiente es propicio para poder desarrollarse como persona íntegramente. Es una ciudad muy tranquila, donde yo crecí. Sí, me desarrollé. Pude aprender bastante con las religiosas, en adquirir buenos valores especialmente, tanto para la vida religiosa o para la vida ya sea en vida de trabajo o otro apostolado que es propio dentro de la vida misma. José, ¿y cuántos hermanos me dijiste que son? Nosotros somos tres hermanos. Yo soy el último, el menor, y todos somos varones. ¿Todos varones? Todos varones. Y entonces, che, ¿qué tal? ¿Qué dice tu mamá entonces ahí? ¿Viven todavía tus padres? Mi papá sí vive todavía. Mi mamá ya partió en la casa del padre hace ocho años. ¿En serio? A la cuenta. Cuando era menor de edad todavía. ¿Jovecido entonces? Sí. Ya, ya, ya. Entiendo. Bueno, entonces así estamos visitando aquí el lugar del convento. ¿Cómo ustedes le llaman aquí a la casa, Julio? ¿Cómo le dicen? El convento. Convento. San Pío Trinidad. San Pío Trinidad. Es de los franciscanos. De los hermanos franciscanos capuchinos. Hermanos franciscanos capuchinos. Así mismo. Así mismo. Bueno, estamos aquí entonces en Trinidad. Estamos visitando nosotros y hablando con estos jóvenes, como decíamos al inicio, porque queremos hablar un poco de este llamado también tan lindo que siempre el Señor hace. De diferentes maneras el Señor nos agarra, como se dice, ¿verdad? Pero lo importante es el servicio y esa prontitud de parte de cada uno de nosotros en servir de la mejor manera a los demás. Muy bien. Nosotros volvemos enseguida con nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia.